Quiero aprovechar, ya que estoy tomado Pa' poder decirte toda la cosa que me he guardado Sé que no es una hora de llamar, pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eras mi niña Lo siento, es que sabe que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento En serio, pa' pedir perdón, tengo que estar ebrio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado, pero un sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Bebé, perdón, sé que no son horas Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o llora Si andas acompañado o andas sola Yo por mi parte No hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente por olvidarte Yeah, yeah Pero es obvio Que me duela que me tengas odio Si a última hora no fui tan mal novia Te pienso borracho y lo escondo de sobrio Yo te quería para matrimonio Pero le estás dando a este un velorio Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Quiero aprovechar Yeah, 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 yeah You already know, baby Maluma, baby, baby One and second Maluma, baby I love you, baby El baby El baby Maluma, baby Maluma, baby No haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones A que yo te recuerde Yeah, 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 yeah Ey, qué pena Tu nombre no pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema Que yo no lo recuerde No te quita lo buena Ey, qué pena Tu nombre no pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema De todas las chimbitas Tú eres la más buena Disculpa que no te recuerde Pero tu amiga ya me dijo todo Y tengo la verde No me enamoro De todas las chimbitas En las tu 옆as Me enamoro As As You And En